muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos y antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegrana al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en enteraros de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta central mi blog de recopiladas las principales ofertas que ellos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar acerca de esta fantástica oferta que nos lleva de la mano de criptoma y es que atención vamos a hacerlo porque por desgracia tenemos que anunciar un cambio de condiciones en esa promoción de invitado más o menos se mantiene pero hay un pequeño cambio una pequeña diferencia vale vamos a ver a continuación es una diferencia que se ha producido hoy un cambio vale así que pues aunque hiciéramos el vídeo de ayer volvemos a repasar rápidamente la plataforma si hay algún suscriptor nuevo de ayer a hoy y también comentamos ese cambio vale cristo más es una plataforma que si os apuntáis con mi invitación verificar la cuenta de posita y 100 euros o más y comprar bitcoin por esos 100 euros nos va a dar 20 euros en bitcoin gratis vale en la descripción del vídeo tenéis un enlace habrá que poner nombre apellido dirección de correo electrónico contraseña indicar que tenemos al menos 18 años le damos a crear cuenta vamos a nuestro correo electrónico verificamos posteriormente el mail que nos dan accedemos con la dirección de correo electrónico contraseña vale tendremos que verificar la cuenta foto el documento por delante fotos documentos por detrás y un pequeño vídeo un pequeño selfie nuestro vale lo que nos suelen pedir en los sitios y cuál es el cambio que se ha producido de ayer ahí pues que yo decía una vez que verificar es la cuenta que una vez que verificábamos la cuenta realizamos el depósito hacíamos la primera compra y es ojo porque aquí está el nuevo cambio no sé si aquí nos pondrán las condiciones creo que está aquí si aquí lo vamos a tener actualizado y como veis aquí cuál es el cambio pues este es el cambio vamos a ver si lo podemos ver aquí cuando tú y tus amigos habéis una compra de al menos 100 euros de cristo y la mantengáis durante 30 días es decir ahora hay que mantenerlo durante 30 días es cierto que no es un cambio muy grande porque las condiciones se mantienen pero hasta ayer pues simplemente con hacerlo ya nos lo daba podíamos retirarlo venderlo y ahora hay que mantenerlo al menos 30 días vale decir vamos a tener que tener 100 euros por así decirlo en movilizados en la plataforma hasta que nos den esa recompensa vale muy muy importante vale tener en cuenta eso es decir apuntarse con mi enlace verificar la cuenta depositar 100 euros comprar bitcoin por 100 euros y mantenerlo al menos donde 30 días mantenerlo hasta que os den la recompensa vale me imagino que a los 30 ya la darán pero siempre a mí me gusta dejar 32 33 días por si acaso vale y a partir de ahí pues podéis invitar amigos ver precios comprar y vender etcétera etcétera pero la promoción como digo tenemos ese pequeño cambio es decir hay que mantenerlo 30 días no es un cambio que deshabilite la promoción y nos haga pensar que no es una buena promo porque es una buena promo pero es un pequeño cambio es un pequeño inconveniente que hay que tener en cuenta para poder beneficiarnos de esos 20 euros vale muy muy importante y nada más que añadir si tenéis cualquier problemilla cualquier duda lo que sea pues comentar en la descripción del vídeo yo os ayudo encantadísimo si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre en nada con nuevos chollos y ofertas adiós